El martes que viene Llorado por pesadares de caracol Atene el sueño, atene el patate de mis Diciendo adiós a los tres Que te adorio Jimena tiene un máster entre cien años Jimena es una niña ni persona Se acuerda de verte para dos años El martes que me va a salvar Para olvidar Jimena no traiciona por treinta lucas En vez de silicona va a fuente el seis Llega un jardín con dos terrones de azúcar Y un poco ni de chabuca Ojo chiquique Rosa de lima Lima lejana Tengo agregato mi carbonato de porcelana Dolor de vuelas Más de centeno Hasta las suelas de mis zapatos De echarle menos Toma de abrigo, ven Vente conmigo Vente conmigo, ven Vente conmigo, ven En la mesa de arrabe Por miedo a que me digan todas que sí No nos suelen agradar tan hijas que citas Que cantan las mañanitas Que reina bien Los dioses que me quitan los pies del suelo Luchan su camisita y su bares Y con su abanico de terciopelo Su bolsa de caramelo Su vida en la cruz Horizontas, seis negras, nombre de dama Maldito cruz y dama, maldito braiz Se acuerden los motores de mis piramas Desde que nadie las llama Supay, supay Rosa de Lima Prima lejana Vengo adegando mi calorato de porcelana Dolor de muera Al mes que entero Hasta las suelas de mis zapatos Luchan de menos Luchan de menos Lucha de abrigo Ven, vete conmigo Luchan o de trigo Ven, 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 ven Vete conmigo De tu cosquilla A mis cosquillas Luchan de menos Luchan de menos Luchan de menos Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven